Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Jorge Daza, vengo de parte de la empresa GetNet. Somos integradores de tecnología y estamos dedicados especialmente a proyectos de seguridad ciudadana. Nosotros actualmente somos representantes para Bolivia de la empresa Amper. Para los que no conocen, la empresa Amper es la que fue la encargada de la seguridad del mundial 2014 y de las Olimpiadas de Río 2016. Y ellos están cooperando con nosotros para ayudarnos a desarrollar proyectos de seguridad ciudadana. Hablarles un poco sobre mí, me llamo Jorge Antonio Daza Redondo, soy ingeniero en redes y telecomunicaciones, consultor en transmisiones satelitales y microondas desde el 2009. Tengo experiencia en Microtik desde el 2011. Soy certificado MTCNA y MTCWE desde abril del 2012 y consultor certificado en Microtik. Les voy a hablar un poco sobre un proyecto que hemos desarrollado en la ciudad de Villamonte, de seguridad ciudadana. No puedo dar demasiados detalles, pero voy a hablar un poco sobre la red que se montó ahí con equipos Microtik. No puedo hablar demasiado porque es un proyecto justamente de seguridad ciudadana, entonces la seguridad pública está un poco comprometida al hablar demasiado, ¿no? Así que vamos a hablar muy superficialmente, ¿no? Esto es para que conozcan el alcance y las cosas que se pueden hacer con equipos Microtik. Con estos equipos pudimos cubrir una red de 63 nodos de fibra óptica, con cámaras de alta definición, tráfico por lo menos de cada nodo de al menos 30, 40 megas. Entonces la carga, y estamos hablando de una red de aproximadamente 160 cámaras, entonces la carga que tienen que soportar estos equipos es aproximadamente 2 gigas de tráfico real y tráfico constante. Bueno, entre las características que necesitamos en la red, como les hablé, esta es una red de seguridad pública, entonces la seguridad de la red es lo más importante. ¿Qué se hizo? Es una red cerrada, no se puede tener acceso más que desde el centro de operaciones, incluso cada uno de los operadores del centro de operaciones está bloqueado solamente al software, al puerto y cosas realmente necesarias, ¿no? Entonces entre las características que buscábamos en los equipos de la red es que puede hacer bloqueo por mangalos, autenticación por PPPoE, que era la única autenticación que permitían las cámaras y los dispositivos que íbamos a conectar. Y otra cosa que también hicimos para ayudar a la seguridad de la red fue aislamiento de cada uno de los segmentos de la red, disipar en varios segmentos la red para que si alguien desde afuera llega a conectarse, pueda haber solo un par de dispositivos. Entre los componentes de la red, elegimos los MikroTik RB260GS para todas las conexiones de fibra óptica. Estos son conversores de fibra óptica, pero tienen la ventaja de tener 5 puertos de Ethernet. Entonces, es bueno más adelante hablar de eso. Usamos los MikroTik CRS 12524G1SRM para la centralización de todos los puertos y el control de acceso a la red. Y los 1036 como router central para centralizar todo el tráfico y comunicación de todos los servidores. Este es el primer equipito que estábamos usando, el RB260GS. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué elegimos este equipo? Todos los medios de converter convencionales tenían un solo puerto de red, o al menos la mayoría. Y había algunos nodos que necesitaban entre 4 y 5 puntos de red. Entonces necesitábamos equipos de alta capacidad que trabajen a altas temperaturas y que tengan varias virtudes, que no sean simplemente equipos que trabajan y que pasan tráfico de un lado a otro. Entre las bondades que usamos de estos equipos, como les comenté, fue el trabajo de altas temperaturas. Si alguno de ustedes conoce Villamonte, estamos hablando de temperaturas entre 45 y 50 grados centígrados. Estos están en cajas en los postes. Estas cajas están diseñadas para permitir la circulación de aire, pero tampoco son refrigeradas. Entonces las temperaturas a las que se exponen estos equipos son considerablemente altas. También dentro de las ventajas de este equipo, como estamos hablando de una red de seguridad pública, necesitamos separar los tráficos. Entonces aquí, dentro de este proyecto, teníamos cámaras de seguridad, tenemos botones de pánico y en una segunda fase se plantea poner puntos de acceso para acceso inalámbrico de Wi-Fi. Entonces, dentro de las bondades de este equipo, nos permite el manejo de Villamonte y así tratar, así que la red de seguridad no se mezcle junto con la red de las cámaras. Y estén redes totalmente diferentes y no se afecte la seguridad. Estos equipos son de fácil manejo. En una página web se los puede configurar muy fácil. En realidad son plus and play. Lo único que se configura es las contraseñas, las IP y en este caso el bloqueo por MAC. Y tienen una excelente relación de costo-beneficio. Ahora, estos equipitos los usamos también en el lado central para centralizar todas las conexiones en fibra óptica. ¿Por qué? Porque en su momento no habían equipos como ya hay ahora, que tienen 16 puertos de fibra óptica. Entonces, la solución con mejor costo-beneficio fue usar también estos media converters en el lado central del hub. Eso les voy a mostrar ahora en un pequeño diagrama que hice de la red. Para centralizar todas las conexiones que llegaban de todos los lugares, usamos los CRS-125, que son de 24 puertos. Dentro de las ventajas que nos dan estos es, bueno, gran cantidad de puertos, el mismo manejo de VLAN. Lo que les hablaba, la posibilidad de autenticación de PPPOE. Entonces, en las medidas de seguridad, además de la autenticación por MACADRE, cada uno de los equipos dentro de la VLAN que está la seguridad, la red de seguridad, tiene autenticación por PPPOE. Aparte, para tener rutas backup, bueno, en realidad no son rutas, sino que están interconectados todos los equipos. Se necesita el protocolo RSTP, esto para evitar los bucles dentro de la red. Entonces, ya hemos probado desconectando cables en caso de que un puerto muera, tomó otra ruta, pero en capa 2. Tienen un manejo muy fácil. También tienen la posibilidad de bloqueo por MACADRE. Y otra vez, también, que creo que es una constante en equipo de MicroTIC, que tienen una excelente relación en costo-beneficio. Después, para nuestro router central, usamos un CRS-12524G1S, que tiene un rendimiento realmente muy bueno. Incluso en pruebas, llegamos a saturar todos los puertos a máxima velocidad, y el procesador, en realidad, no llegó ni siquiera al 30%. Entonces, la capacidad que tiene este equipo es bastante buena. En este equipo ya conectamos todos los servidores. Nos sirve Firewall. Tiene memoria ampliable. En caso de querer crecer en cantidad de información, simplemente se le agrega una memoria RAM. Tiene también un excelente desempeño en protocolo RCTP, y una excelente relación también en costo-beneficio. Después, también, dentro de los conversores de fibra óptica, los módulos SFP, monomodo hasta 20 kilómetros, usamos este modelo S-53LC-20D. Este modelo es un poco más caro que los otros módulos, pero, a diferencia de los módulos tradicionales, ocupa solo un hilo de fibra. Entonces, el costo es significativamente más alto, pero, si lo comparamos con el costo de tendido de fibra óptica, entonces, es mucho, mucho más económico, ¿no? Este es, como les decía, un poco el diagrama a grandes rasgos de la red. Entonces, tenemos los arreglos de los RB260GS, que eran los conversores de red. A esto, conectamos cámaras de seguridad, botones de pánico de emergencia y otros servicios, los centralizamos y van a un Cloud Core, que ya maneja toda la seguridad de la red, y todos los servidores de la red están dentro de una DMZ, y a ese solo se envían paquetes que puedan, paquetes que estén hacia los puertos, que solo sea necesario que cada usuario acceda. Para su seguridad. Estas son unas cuantas imágenes de lo que fue el proyecto. Como les mostraba, estos son los 260GS, aquí atrás vienen las fibras ópticas, conecta los switches, y de los switches ya va al router principal. Como les comentaba antes, ahora ya no es necesario tener todo este arreglo, o toda esta cantidad de equipos, sino que ya hay equipos que centralizan hasta 16 puertos de fibra óptica en un solo equipo. Entonces, lo que hicimos ahora con tres RACs, ahora ya se puede hacer en un solo RAC. Bueno, eso es un poco la explicación de este proyecto que ya realizamos. Este proyecto usamos 160 micro-tics, y me voy a dar un pantallazo de las capacidades de estos equipos. Bueno, eso sería todo, señores. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Buenas. Una consulta. Todavía la experiencia de hacer justamente el PPPOE con unos pocos nodos, unos 20 nodos, y también era con fibra óptica. Nosotros utilizábamos un media converter, bueno, X marca, y pasamos a un switch. Teníamos que utilizar justamente porque el media converter tenía un solo switch, un solo puerto, perdón, Ethernet, y necesitábamos varios. ¿Qué función cumple el aparato que tiene varios puertos Ethernet? ¿Es un media converter con varios puertos Ethernet? Esa parte de tu pan no la entendí bien. ¿Ese de aquí? Sí, ese de ahí. Ese de aquí en realidad es, como le digo, media converter, también funciona como switch, porque en la parte de los nodos tenemos, por ejemplo, tres cámaras y un botón de pánico, de emergencia, entonces ya vamos a conectar cuatro puertos Ethernet. Estos utilizan el software switch OS, entonces no tienen las ondades del router OS, solo funcionan bajo capa 2, no hacen autenticación, simplemente trabajan como switches y bilan. ¿Pero son menos ciegos que un media converter que no es para nada administrable? Digamos, esto por lo menos se puede administrar. Claro, es administrable, tienen, como comenté, puedes hacer bloqueo por Magadre, puedes manejar bilan, son switches administrables, básicamente. ¿Y esto va en el poste? Eso va, sí, en el poste, justamente aquí tenemos una imagen, bueno, no se ve mucho, pero ahí en la imagen de arriba ahí hay un poste con una caja y dentro de esa caja va el media converter. ¿Y cómo llega? Me imagino que va a una oficina, ¿no es cierto? ¿Cómo llega hasta la oficina baja por...? Por fibra óptica. ¿Por fibra? Claro, hay troncales de fibra que llegan hasta el lado central. Justamente esa caja de distribución que ves, ahí llega el nodo de fibra y ya se distribuye hacia cada uno de los hilos. Ya, disculpa, una pregunta más. Nosotros utilizamos PPPoE, pero era porque el cliente recibía, era prácticamente una red plana. Hacían el cliente PPPoE, hacía con Windows su conexión PPPoE de usuario con diseño. ¿Qué utilizaron ustedes para, del lado del cliente, digamos, para conectarse con PPPoE al servidor? En realidad, digamos, cada una de las cámaras tiene, dentro de las características de todas las cámaras que instalamos, hay la marcación PPPoE y aquí dentro del diagrama de la red, estos equipos que son los switches, los switch core, estos también hacen la autenticación, esos son en realidad también los servidores PPPoE. Gracias. Un segundo. Solo una curiosidad, ¿hasta qué temperatura están soportando los equipos? En realidad, temperatura del equipo no podría darle, ya que estos equipos no tienen un modidor de temperatura dentro, pero temperaturas ambiente cerca de los 50 grados. Claro que debido a esto, también dentro de las cajas de distribución, tuvimos que hacer modelos de cajas que permitan la circulación del aire. No podemos hacer cajas herméticas acá porque se cocinen ya los equipos. Muchas gracias. Una preguntita. En las políticas de DMZ, ¿la realizó el Cloud Core o se ocupó un equipo de otra marca? No, justamente el Cloud Core dentro de las cosas que hace, además del ruteo y el soporte de todo ese tráfico, también hace las políticas de rutas para la DMZ. Por ejemplo, si hay para la grabación, solo permite los puertos necesarios y bloquea todos los demás rangos para que pueda estar ahí. Entonces hace de Firewall también. Entonces, ¿el Cloud Road hizo la política de DMZ no hay algo externo? No, no. Solo el Cloud Core. Gracias. ¿Quién nomás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo les ha llevado la implementación de todo? Digamos, desde la carga, puesta de cajas, todas las cuestiones de cámaras. Bueno, el proyecto ha durado aproximadamente cinco meses en toda la implementación. Esto incluye todo el tendido de la fibra, todo el proyecto, básicamente. pero la implementación de toda la red microstick, eso se hizo en básicamente dos días. lo que tardó más tiempo fue la configuración de todos los que iban en los postes de los switches. Es muy básica, se hace en menos de un minuto, se configura cada uno, pero fue lo más tedioso. Pero después, como le digo, en dos días tuvimos el sistema funcionando. ¿Hace cuánto tiempo está el T-Ball? El sistema ahora está apagado por problemas entre el municipio y la empresa de electricidad, pero está terminado hace un par de meses. ¿Alguna pregunta más? Problemas externos. En realidad el proyecto ya está terminado, está entregado, pero no está en funcionamiento justamente hasta que resuelvan todos esos problemas. Muchas gracias. Gracias.